El final se acerca allí Lo esperaré serenamente Ya ves que yo he sido así Te lo diré sinceramente Viví la inmensidad Sin conocer jamás fronteras Jugué sin descansar Y a mi manera Jamás viví un amor Que para mí fuera Fuera importante Guardé solo la flor Y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté No sé si más que otro cualquiera Si bien todo esto fue A mi manera Tal vez lloré A mi manera Quisiera Quisiera Quisiera